Para entender el destino Por descansar el silencio Para encontrar el camino Y para que llorar Para que sirve otra pena Para sufrir Y para que sufrís Para que se hacía su vida Y para que sufrir Voy a reír Voy a bailar Para que llorar Para que salve Y para que sufrir Voy a reír Siente bailar y gozar Y era buena suvarso Voy a reír Voy a bailar Si querés y querés Siempre bailar No vine para nada Voy a reír, voy a bailar Y vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Y vivir, la, 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 la